Aquí en la cancha el Porvenir ha sacado adelante el equipo blanquinegro un triunfo muy trabado, muy luchado frente a excursionistas ganando por 1-0 con gol de Damián Galván en un partido en el que había empezado mejor la visita, excursionistas con algunas ocasiones pero rápidamente aprovechó, tras la buena presión de Damián Galván sobre Molina vino el primer gol del partido, el que sería el único gol de la tarde y quizás en el primer tiempo luego Excursio fue en busca del empate el Porvenir estuvo bien cerrado atrás, pero también se mostró bastante picante de contra con la Chalde, con Spataro, y un equipo la verdad que muy virtuoso a la hora de la solidaridad y eso fue lo que quizás equiparó seguramente a las fuerzas los dos venían de, bueno, Cusita venía más o menos de recuperarse de hecho si hoy ganaba, incluso sacaba algún punto, se ponía en la zona de la cima de esta primera C y el Porvenir venía de alguna manera una derrota frente al Central Córdoba pero de a poquito aquí en casa se está haciendo fuerte y consiguió su segundo triunfo consecutivo y fue merecido porque, como dijimos, golpeó cuando tenía que golpear incluso pudo haber metido algún golcito más, claro, en el segundo tiempo buscó un poco más defender la ventaja, excursionistas Matías Morales fue lo único que tuvo el equipo para tratar de poder encontrar la igualdad, pero no fue para nada una buena tarde del verde que le costó todo, le costó absolutamente todo, incluso el gol vino tras un error con la buena presión de Galván que fue la gran figura de la tarde junto con Spataro que también Franco Marchetti, no olvidar la gran entrega que tuvo el volante del Porvenir como todo, por eso dijimos que fue un triunfo de la solidaridad de este equipo del Porvenir que de a poquito se empieza, suma puntos, suma triunfos aquí de local y trata de hacerse fuerte para, en este torneo de la primera C que ofrece oportunidades para todos para tratar de poder pelear arriba. excursionistas, bueno, aprender lo bueno que venía de esos dos triunfos consecutivos bueno, se apaga un poco hoy y ir al laboratorio de Pablito López para tratar de mejorar algunas cosas que sobre todo hoy se llevó más que algún dolor de cabeza para el bajo así que nos vamos aquí del estadio del Porvenir, el Gildo Gersinich con el buen triunfo de local por 1 a 0 con gol de Damián Galván la gran figura del partido.